¡Hey! ¡Hey! Ahora con la seda es así ¡Es para las chiquillas! Yo busco, yo hago tricto, tricto, tricto Sofre la lengua con un ticto, tricto, tricto Y ahora se trata para estar Ticto, tricto, tricto Váganla, rato, pera, sé Ticto, tricto, tricto Pero no baila, agachadita, agachadita Y hace pica ya no para él de bailar Agachadita, agachadita Ya le quiere cocinar ¡Sus! ¡Rosando! Música Esto va a borde, agachadita Agachadita, agachadita ¡Ticto, ticto, ticto! Sobre la lengua cuando miro Ticto, ticto, ticto Agachadita, agachadita, agachadita Pero a hacer Ticto, ticto, ticto Y ahora se lo haga por estar Ticto, ticto, ticto Pero en lo baila, agachadita, agachadita La gachadita, que se pica ya no para de bailar La gachadita, la gachadita, la requiere cocinar Con algo Tomás López Gente Buen descanso, buen descanso Las chiquillas Me dio el gusto cuando hago Tito, tito, tito Tito, tito, tito La que la rata quiere hacer Tito, tito, tito Tengo nada por estar Tito, tito, tito Y de no bailar La gachadita, la gachadita Y de no bailar La gachadita, la gachadita Le requiere cocinar Calambre La gachadita, la gachadita Y de no bailar La gachadita, la gachadita La música para todos ustedes Bueno, apasionen a todas las parejas ahí Felicidades a todos los amigos Que hoy se encuentran con nosotros Hay un poco más, siempre en el estilo De Blanc Click y su grupo musical ¡Bien! ¡Bien! Mamá, saltena No tengas pena Hasta no vina Gracias a Dios Mamá, saltena Que corte el mundo De lo que viva Se resiste a amar Mamá, saltena Repetecido Que corte que sea Ahora te asustó Con cariño ahí para todas las mamás saltenas ¡Oh! Y papá, soltero ¡Roberto! Y aquí hay una muchacha por un hombre Quiero a mí no me da la conciencia Solo para ella no quiero vivirla Dice que es traición Con el padre que le pecanía Por un hombre es un principio De pena bendecida Por un hombre es un saludo Mamá, saltena Que tengas pena Hasta no vina Gracias a Dios Mamá, saltena Que corte el mundo De lo que viva Se resiste a el corazón Mamá, saltena Repetecido Que corte que sea Ahora Eso no Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a entrar ahí en la pista de baile A seguir bailando porque esto sigue hasta el amanecer ¡Listo ahí se! Buen descanso, buen descanso Amigos Shoggy, ¿estamos? ¿Qué tal? ¡Extro! ¡Choplex! ¡Listo ahí esperaste hasta la esquina fumando y asiento Buenitas de amor ¡Esto vez en tan draw es cajón escribí tu nombre en un corazón ¡Llegó la patrulla y me dijo ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas a ti? Le dije yo espero mi amada, pero si no llega me voy a dormir Si quieres yo en mi lado tendrás que acostarte de ti y de perdón Con la marona y brillo, como estoy haciendo mujeritas de amor Estuve esperando en la esquina, volviendo y haciendo mujeritas de amor Estuve sentando en los hermos que vi tu columbre en un corazón Llegó la patrulla y me dijo, ¿qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Le dije yo espero mi amada, pero si no llega me voy a dormir Si quieres yo en mi lado tendrás que acostarte de ti y de perdón Con la marona y brillo, como estoy haciendo mujeritas de amor Si quieres yo en mi lado tendrás que acostarte de estos puntos Todos los parejitas, 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 parejitas Somos, sigamos con la canción nomás Ahí verán, amigo Max Con su copón Marquaza Nuevante, mi amiguita, mi amiguita De las amigas de los siete primos Somos, somos, somos Somos, somos Ahora amigo Marcelo Marcelo Robert Antes de que te marches No me diré Lo que tú Ya no te imaginarás Antes de decir adiós No me diré Que hagamos el amor Una vez más La primera vez Bésame, acaríame Y hagamos el amor Una última vez Así que no dállate No bailando gozando No bailando gozando No bailando gozando Chabé Antes de que me marches, quiero pedirte lo que tú ya te imaginarás Antes de decir adiós, yo quiero pedirte que hagamos un amor Una vez más Bésame, acaríciame como aquella primera vez Bésame, acaríciame, regamos el amor última vez Bésame, acaríciame como aquella primera vez Bésame, acaríciame, regamos el amor última vez Bésame, acaríciame como aquella primera vez Bésame, acaríciame, regamos el amor última vez Bésame, acaríciame como aquella primera vez Bésame, acaríciame, regamos el amor última vez Bésame, acaríciame como aquella primera vez Bésame, acaríciame, regamos el amor última vez Bésame, acaríciame como aquella primera vez Bésame, acaríciame, regamos el amor última vez Bésame, acaríciame como aquella primera vez ¡Gracias!